¿Cuánto cuesta ir a Tomorrowland 2020? ¡Hola, hola Empo fans! ¿Cómo están? Nos saluda su tío Empo con un nuevo video, donde les vamos a platicar acerca de toda la información que necesitan saber para poder asistir al mejor festival virtual hasta el momento. Sí, estamos hablando de Tomorrowland Around the World. ¿Están listos? ¿Cómo sabrán, este importante evento se llevará a cabo los días 25 y 26 de julio vía streaming? Sin embargo, para poder asistir incluso en línea, es necesario adquirir un boleto de entrada. Pero no se preocupen, afortunadamente los costos son mucho más accesibles que en el festival en vivo en Bélgica. Ahora, lo primero que deben saber es que la venta de boletos comenzará el 18 de junio, luego de que el día 15 se anunciara su line-up oficial. El precio por día será de $14 dólares y el precio por ambos días es de $23 dólares aproximadamente. Es decir que por día serían unos $311 pesos y por todo el fin de semana, unos $500. Pero no solo eso, sino que la admisión está abierta para cualquier persona, de cualquier edad y de cualquier sitio. Y además, contará con distintos paquetes que también les van a dar una experiencia única en este festival digital. El primer paquete tiene por nombre Home Party Thicket, el cual incluye 5 códigos de acceso a la plataforma Relieve que les permitirá revivir sus sets favoritos a partir del 27 de julio y hasta el 2 de agosto. Esto tiene un costo de $1,257 pesos. Los siguientes dos paquetes llevan el mismo nombre, con la excepción de la cantidad de códigos de acceso que brinda, ya que hay uno para 10 y otro para 20 personas, llamados Home Party Thicket L, con un costo de $2,514 pesos, y el Excel, con un costo de $5,028 respectivamente. Ahora, si les interesa algo más exclusivo, el People of Tomorrow and Home Party Package es para ustedes. Son 5 distintos paquetes que incluyen el pase por ambos días y el código de acceso a Relieve, pero con algunos souvenirs edición Around the World, que van desde la bandera oficial de Tomorrowland hasta Speakers con valor de $130 euros. El primero de ellos es el Limited People of Tomorrow, el cual tiene un costo de $1,131 pesos. El segundo es el People of Tomorrow Package Ultimate Sound, con un costo de $4,148 pesos. El tercero es el Home Party Package Silver, que por un costo de $3,017 pesos, además de todos los regalos extra, te otorga 5 códigos de acceso a Relieve para ti y tus amigos. Asimismo, el Home Party Package tiene su versión Gold, que entre brazaletes y otros souvenirs, te incluye la bandera oficial de Tomorrowland, todo por un costo de $4,274 pesos, al igual que el último paquete de esta categoría llamado Home Party Package Gold and Ultimate Sound, que entre múltiples brazaletes, códigos para Relieve y muchos otros artículos, incluye una bocina valuada en $130 euros. Edición especial Tomorrowland Around the World. Sin embargo, las sorpresas no se hicieron esperar, pues entre los paquetes existe uno llamado B2B, Back to Back Hospitality and Events, diseñado únicamente para quien desee compartir este festival virtual como un proyecto más grande para empresarios. ¿Imaginas si tu jefe te invitara a vivir esta experiencia? Bueno, pues con esta opción seguro podría suceder. El costo es de $1,257 pesos por persona y para ser válido este paquete son necesarios al menos 100 tickets. Aunque si prefieren, la opción Event les permite invitar al menos 50 personas. Recuerden que todo lo que necesiten saber acerca de los paquetes y dinámicas a seguir está en el sitio oficial Tomorrowland.com. Lo encontrarán mucho más detallado ahí. Mientras tanto, platíquenos en los comentarios si ustedes van a asistir a este tan esperado evento o a algún otro festival virtual como el Defcon 1. Muy bien, Empofans, estamos llegando al final de este video. Es todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de toda la información y las próximas noticias sobre sus DJs favoritos. Cuídense mucho y bye bye. ¡Suscríbete al canal!